Esto es Magdalena Crea, nuestra semana dedicada a la ciencia, la tecnología, la innovación, el entendimiento, la creación, el arte, la cultura, a mostrar todo eso que nos representa como Universidad del Magdalena. Lo que presenté hoy es más como una forma de romper los mitos acerca de lo que creemos saber sobre los organismos genéticamente modificados y lo que realmente pasa en la ciencia respecto a ellos, en el cual buscamos a través de esta información mejorar las condiciones de los caficultores de la Sierra Nevada de Santa Marta y mejorar los procesos de fermentación de este grano para mejorar bebidas de calidad que sean competitivas a nivel internacional. En la parte de bioingeniería, nosotros hicimos un trabajo muy interesante que es un monitor multiparamétrico para personas que tengan enfermedades crónicas. Es un dispositivo que se coloca en el dedo y él le avisa, inicialmente se pensó fue para que le avise a los familiares, se le está bajando el oxígeno, se le está en la pulsación, se le está subiendo, le está variando la temperatura y entonces le avisaba a un celular de un familiar. Pero resulta que eso ha servido también como monitoreo para los mismos médicos. Somos una universidad que hemos crecido bastante en estos últimos cuatro años, desde lo local, desde los nuevos programas, desde los proyectos de investigación, desde la misma internacionalización. Estamos acercándonos más a esa sociedad a través de nuestros estudiantes, entendiendo esa nueva dinámica que nosotros como profesores nos debemos a ellos y que tenemos una responsabilidad social. En ese momento estamos tocando esa fibra de esa sociedad y estamos transformándola. Bueno, la verdad este tipo de espacios son propicios para la información, para crear nuevo conocimiento, generar nuevas dudas y que otras personas interesadas en este ámbito se interesen en realizar sus proyectos. Tenemos una gran cantidad de evidencias, de resultados que muestran que cada día Unimagdalena va avanzando y va consolidando su actividad de ciencia, tecnología e innovación.